Porque me voy con la sensación de misión cumplida y la tranquilidad de que paso el testigo a dos personas extraordinarias. María Jesús, que es mi melliza, aunque a primera vista no lo parezca, mi hermana. Juntas hemos logrado una gestión de la política económica que quedará para los libros de historia.